En el Evangelio de hoy vemos a Jesús atacar a los fariseos. No los ataca porque sean fariseos, sino porque eran hipócritas. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Jesús usa esas comparaciones para hacernos caer en la cuenta de la gravedad de la hipocresía. Limpiáis por fuera la copa y por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Es la misma advertencia que cuando nos dice, ¿por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Son cosas que nos pasan a todos. Fijarnos en las anécdotas y dejar pasar lo esencial. ¿Cómo podemos luchar contra la hipocresía? Con la humildad. Conociendo verdaderamente lo que hay en tu corazón y no ocultarlo. Conocer el propio corazón porque eso es lo que nos preserva del fariseísmo. Y nos ayuda a caminar en verdad delante de Dios y delante de los hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!